Prepárate a bailar y a ganar 2.500 dólares Llega el concurso que tanto habías estado esperando Trisas Dance con Alberto Steyer Trisas Dance Trisas Dance El concurso de baile para todas las edades realizado en todo el planeta Participar es muy fácil Grupos mínimos de 3 personas, máximo 8 personas Podrán demostrar la creatividad y sus habilidades como bailarines Solo tienes que seguir las condiciones y enviarnos algunos datos requeridos Subir a YouTube el video de la coreografía creada con el tema principal de fondo Trisas de Alberto Steyer Una vez subido el video con el que participarán Copia y pega el link en el formulario de participación Que lo encontrarás en www.albertosteyer.net Trisas Dance con Alberto Steyer Mucha suerte La voy a hacer triza Debajo de la brisa Como que no hay prisa La voy a hacer triza Debajo de la brisa Si llega tu marido me avisa La voy a hacer triza ¡No hayному prematar! ¡No hay that! ¿Qué tells La Ciencia con respecto al que aparece La arribatología Kés teleporte ¿Qué Telles Laки Y va a hacer triza ¡Qué Kelly A la mankind Está dejando La nadie Tquestra ¡Exprender La mejor La like Let 믿 La verdad ¡In eighty Tra Pack